de que aquel que sea mayor, que sea servidor de todos. Es decir, aquel que está por encima, que gobierna, que desempeña servicio para los demás, que sea precisamente dentro de esta panorámica de servicio de atención a los demás. Se mantenga la concordia y la justicia, teniendo un verdadero progreso y paz. Esto surgiendo desde la honestidad de los ciudadanos y la prudencia de sus gobernantes. Hacemos esta solicitud al Padre Celestial, estando tan necesitados de concordia, de justicia, de paz y de un verdadero progreso. Que podamos tener, los ciudadanos, la honestidad que siempre debemos de llevar como a flor de piel. Y los gobernantes, y aquí le pedimos expresamente por el doctor Julio, que puedan mantenerse en la prudencia. Es decir, una virtud importante, está dentro de las virtudes capitales que en nuestra religión católica, ahí se ponen y se colocan. Que pueda tener, doctor Julio, la prudencia en el gobierno. Yo creo que, seguido, lo ha de estar solicitando. Pues ahora nos unimos en esta oración y en esta pregaria que desde el principio hicimos para acabar con esa prudencia que es necesario. Gobernar sin perder la calma, sin perder el juicio, sin perder la cordura. A veces, cuando solamente se ve el bien propio y se hace uno egocéntrico, por supuesto que no se logra la honestidad. La honestidad se pierde. Y es el caso que también nos preocupa. Como ciudadanos, ¿cómo necesitamos crecer en la honestidad? Como ciudadanos, ¿cómo necesitamos ser leales? Leales a la palabra, leales al compromiso, leales al estado de vida, leales al respeto de los derechos ajenos, etc. Sí, estamos dentro de unos ordenamientos internacionales, pero también queremos que no se nos condicione como con estas ideologías que vienen con tanta fuerza desde fuera, ideologías que menoscaban la integridad de una nación como es esta, nuestra nación. Bendice esta bandera que hoy te presentan tus hijos y haz que bajo tu protección cuando se cierran de ella obtengan con abundancia el bien de la patria y progresen también en el amor y comprensión hacia todos los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes fue el yugo español, ahora es de independencia liberarnos de las datas de la contrafección, liberarnos de la gara de la construcción, liberarnos de la gara de el crimen organizado. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el Señor Obispo! ¡Viva! ¡Viva el Padre Eustorio! ¡Viva! ¡Viva el Estado de la Sal! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 En el tiempo en su sueño a la tierra, a su amor, vive el cañón. En la tierra, a su amor, vive el cañón. ¡Viva el origen de Juan Arul Pequeno! ¡Viva! Nos alegra, nos augusta, que esté con vosotros. Y gracias por sus palabras, que nos salvó acerca de la unidad, de la paz, de la libertad. Gracias al Señor, que bendiga este municipio y bendiga México en el bienestar y en la paz. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Gracias.